Muy buenas hijos del hierro y bienvenidos una vez más aquí al canal de Fitman Power. Hoy lo que tenemos aquí es la segunda parte de un vídeo que subí hace unos días en el que hablábamos sobre los edulcorantes artificiales y edulcorantes naturales de manera general y en este vídeo lo que vamos a hacer es hablar sobre diferentes edulcorantes como puede ser la sacarina, la stevia, el azúcar, el azúcar moreno, la miel, la sucralosa, el ciclamato, el aspartamo, etc. y vamos a ver la evidencia que hay respecto a ello en cuanto a su seguridad, los efectos que pueden tener tanto positivos como negativos para la salud para decantarnos por cuál podemos introducir en nuestra dieta y por cuáles no. Como siempre digo recomiendo que en general no sean la base de la dieta y que no lo introduzcamos de manera general ningún tipo de edulcorante en la dieta pero como vivimos en el siglo XXI sé que es muy difícil así que por lo menos vamos a tomar la mejor elección posible. Si lo que queréis es escuchar el vídeo anterior en forma de podcast junto con este pues podéis hacerlo en las etiquetas que voy a dejar aquí y también en la descripción abajo en el vídeo. Así que no me voy a enrollar más y dentro vídeo. Bueno pues ahora vamos a ver cuáles serían las características digamos de cada uno de los edulcorantes ya sea azúcar, miel, edulcorantes artificiales, etc. para que podamos tomar una mejor decisión en cuanto a cuál consumir. Lo primero que tengo que decir es que lo ideal en un mundo idílico sería no tener que consumir ningún edulcorante porque al final así nos vamos a quitar todos los efectos negativos que pueda poner, los efectos que pueda tener todo esto en nuestro comportamiento, etc. pero obviamente todo el mundo quiere tener ese sabor dulce del café o de vez en cuando tener algún saborcillo dulce así que al final va a ser muy difícil quitar al 100% todos los edulcorantes y hay que ser realistas y sabéis que esto va a ser así. De todas formas si queréis intentarlo podéis por ejemplo empezar a reducir progresivamente por ejemplo las pastillas de sacarina que le echáis al café o la cantidad de azúcar para ir poco a poco acomodando al sabor y que no sea un suplicio de primera hasta que a lo mejor ya os sepa bien el café porque esta es una cosa que veo muchas veces que en realidad a la mayoría de personas por ejemplo no les gusta el café sino entre las que me incluyo nos gusta a lo mejor la leche que le añadimos o nos gusta porque le echamos azúcar o cualquier otro tipo de edulcorante nos gusta el sabor dulce y creemos que nos gusta el café pero no, nos gusta todo lo que le echamos para añadirle. Bueno como digo vamos a empezar a hablar sobre las diferentes opciones que tenemos para endulzar nuestras comidas y la primera y la más obvia la que tiene más antigüedad es el azúcar blanco. Ya he dicho al principio que teníamos alimentos como la fruta o a lo mejor por ejemplo la leche, etc. que ya tenían el azúcar en su composición pero hay que tener muy claro que de lo que voy a hablar es del azúcar libre y cuando hablo de azúcar libre me estoy refiriendo a todos los tipos de azúcar ya sea glucosa, fructosa, lactosa, galactosa, maltosa, etc. Podemos hablar de cualquier tipo de azúcar pero que sea de forma libre porque al final si tú comes azúcar por ejemplo en una fruta aquí por ejemplo tenemos fruta que no es lo mismo que fructosa no va a ser lo mismo el efecto que va a tener en tu cuerpo si lo consumes dentro de la fruta que si estás consumiendo el azúcar de una forma aislada o echándoselo a otros alimentos para cambiar su sabor simplemente por la razón que dijimos al principio del vídeo o del podcast que es básicamente que en el caso de la fruta va acompañado además con fibra y con un montón de micronutrientes y de otro tipo de nutrientes y al final nos va a dar una información a nuestro cuerpo muy diferente que si consumimos el azúcar de manera aislada o incluyéndolo en otro alimento simplemente para mejorar su sabor de todas maneras habría que mencionar por ejemplo lo que dice de Macro Wizard Alberto Álvarez que ya hablamos sobre esto con él aquí en el podcast que es que no es que seamos adictos al azúcar de hecho yo no conozco a nadie que haya cogido o se haya comido un kilo de azúcar a cucharadas sino que somos adictos a los alimentos ultrapalatables es decir a los alimentos que están muy buenos y el azúcar contribuye mucho a que los alimentos estén muy buenos pero no es el azúcar por sí solo sino la bollería que suele llevar azúcar entonces lo primero que se dice por ejemplo es lo de no puedo tomar fruta porque la fruta tiene mucho azúcar este mito ya lo hemos erradicado por lo que acabo de decir no es lo mismo tomar un café con azúcar que al final únicamente de nutrientes está aportando lo que viene a ser el carbohidrato del azúcar que tomar la fruta entera en sí porque estamos aportando muchísimos más nutrientes otro ejemplo que sería algo menos exagerado pero que también es importante es que no es lo mismo tomarse por ejemplo una naranja que un zumo de naranja porque al final ya lo estamos procesando el zumo le estamos quitando la pulpa le estamos quitando la fibra le estamos quitando una gran parte de la vitamina le estamos quitando el que ahora no tenemos que masticarlo por lo que va a ser menos saciante y al final el zumo no llega a ser lo mismo que tomarse una coca cola con azúcar por ejemplo pero el efecto que va a tener en el cuerpo digamos que no va a dictar mucho así que no es recomendable tener el zumo como un alimento en tu día a día salvo que no te cambie el comportamiento pero tened en cuenta que por ejemplo para tomarte un vaso de zumo te vas a tener que tomar el azúcar de tres naranjas y sin embargo si te tomas una naranja únicamente te tomas el azúcar de una única naranja bueno, ¿qué es el azúcar realmente? el azúcar simplemente son carbohidratos y no te aporta nada más cada carbohidrato tiene de media 4 calorías por gramo esto significa que más o menos dos cucharadas de azúcar que a lo mejor serían 10 gramos ya tienen de por sí 40 calorías estos son muchas calorías para algo que te comes de un bocado prácticamente entonces podríamos decir que es un alimento que puede contribuir a la obesidad digamos porque es poco saciante y además tiene bastantes calorías es bastante denso en cuanto a calorías y no te aporta ningún otro nutriente más eso es lo más importante que tenemos que conocer y además que por su sabor dulce es muy fácil consumirlo en exceso por eso se pone una ingesta diaria recomendada de 25 gramos al día que más o menos no sé si es un poco más o un poco menos pero puede ser una lata de coca cola normal para que nos hagamos a la idea de lo fácil que llega a la ingesta diaria recomendada de azúcar y simplemente eso luego entonces al hablar así sobre el azúcar podemos decir vale, el azúcar es malo no hay que consumirlo no, no esto hay que matizarlo un poco son calorías y no te aportan nada más pero al final no va a ser lo mismo tomarte un bollo que además de azúcar tiene harinas tiene un montón de grasas trans que también pueden ser perjudiciales que va a estar buenísimo y va a ser muy probable que te coma otro después que tomarte a lo mejor una manzanilla y echarle un poco de azúcar porque te gusta así echarle una cucharadita al final va a depender mucho de nuestro patrón de consumo y también de las calorías que necesitemos en nuestro día a día ya he dicho antes que por ejemplo en el caso de un triatleta que a lo mejor tiene que consumir 3000, 4000, 5000 calorías diarias va a ser muy difícil que llegue a esas calorías únicamente comiendo frutas legumbres tubérculos etcétera entonces no pasa nada porque le eche un poquito de azúcar al café o porque añada un poquito de azúcar a diferentes alimentos sobre el azúcar esto pero mucha gente hay que tener en cuenta que va a decir vale yo no tomo azúcar yo tomo azúcar moreno que es mucho más sano pero es esto verdad bueno el azúcar moreno por lo que se dice que es más sano es por lo que nos lo venden como algo menos refinado digamos y que incluye el azúcar pero también va a tener vitaminas fibra y esto es cierto tiene más vitaminas y fibra que el azúcar blanco que como hemos visto es únicamente carbohidrato y de muy rápida absorción es decir que nos va a pegar un picotazo de insulina bien rápido y probablemente tengamos un exceso de energía a largo plazo si consumimos mucho azúcar y el azúcar moreno sí que tiene algo de fibra y tiene algo de micronutrientes pero esto no lo diferencia en nada del otro azúcar del azúcar blanco porque al final la cantidad de fibra y de micronutrientes es tan pequeña a lo mejor un 0,01% que al final el alimento es lo mismo que consumir azúcar pintado de marrón no tiene ningún sentido y además es más caro luego también hay que distinguir dentro del azúcar moreno que podemos encontrar tanto azúcar moreno a secas como azúcar moreno integral el azúcar moreno a secas digamos que es con melaza y cosas así y el azúcar moreno integral pues digamos que es el que menos procesado estaría pero al final vienen a ser lo mismo azúcar y no encontraría diferencias en cuanto a nutrición no las considero importantes entre azúcar blanco azúcar moreno o azúcar moreno integral entonces ¿cuáles serían las diferencias que vamos a tener? pues principalmente el sabor que al final esto va a ser lo que va a determinar que elija uno u otro y el otro va a ser también el precio que de más barato a más caro pues tendríamos el azúcar blanco después tendríamos el azúcar moreno y por último el azúcar moreno integral básicamente de menos a más marketing el azúcar blanco ya todo el mundo lo tiene demonizado el azúcar moreno la gente lo tiene como algo mejor pero si además le añades ya la palabra integral pues ya puedes venderlo a precio de oro porque eso tiene que ser sanísimo según los que venden azúcar como tercera opción podemos hablar también sobre la miel que al final la miel sí que la voy a considerar una buena opción en primer lugar porque además de tener el azúcar digamos los hidratos de carbono también va a tener más nutrientes va a tener algunas vitaminas aminoácidos etcétera y de hecho hay estudios que han demostrado que puede tener ciertos beneficios para la salud eso sí que no es lo mismo la miel que nos encontramos en el supermercado que una miel de calidad y sin procesar y en definitiva va a ser mejor la típica miel que te trae tu vecino del pueblo que te dice quieres este tarro de miel que he sacado de la colmena de allí que la miel que te va a comprar en el Mercadona en el Lidl o en el Día en cuanto a las calorías que tiene la miel va a tener más o menos un 80% de azúcar y lo que es lo mismo unas 3,2 calorías por gramo algo menos al azúcar pero también tiene menos poder endulzante eso también hay que tenerlo en cuenta y también va a tener otro sabor de todas maneras como digo la considero la mejor opción siempre y cuando se consuma en moderación porque nos va a aportar más nutrientes pero esto de moderación ya sabemos que depende mucho del estilo de vida de cada uno del comportamiento etcétera entonces ¿qué podemos considerar de manera más o menos general aunque no se pueden aplicar generalizaciones en este caso en mi opinión como moderación? pues la ingesta diaria recomendada de azúcar hemos visto que eran 25 gramos de azúcar al día que más o menos sería el equivalente a unos 30 gramos de miel al día de todas formas aquí habría que tener en cuenta que no únicamente vamos a estar consumiendo lo que le echemos de miel a los alimentos por ejemplo sino que probablemente los alimentos que consumimos en el día a día ya lleven algo de azúcar libre ya estuvimos hablando aquí en este podcast de hecho fue con José Kenji sobre la lectura de las etiquetas de los alimentos que os recomiendo perdón que veáis ese podcast y que básicamente decíamos que te pone los macronutrientes y normalmente te pone hidrato de carbono tiene X gramos de los cuales azúcares tiene X en esos de los cuales azúcares van tanto los azúcares naturalmente presentes en el alimento como los azúcares que se le añaden a ese alimento un ejemplo para que se entienda fácil si tuviéramos por ejemplo la manzana de la que hablábamos al principio que tiene caramelo alrededor pues tendríamos ahí que azúcar sería prácticamente todo porque todo sería azúcar pero no podríamos distinguir entre la cantidad que tiene de azúcar por el caramelo y la cantidad que tiene de azúcar por la fruta o por la fructosa entonces para digamos tener una idea de esto habría que tener cierto conocimiento de los alimentos y también fijarnos en la etiqueta en los ingredientes en el orden que viene el azúcar por ejemplo si miramos los ingredientes del colacao vamos a ver que el primero de todos es azúcar y después ya sí que nos habla sobre cacao y otro tipo de ingredientes pero lo que indica esto al ser el primero es que es el que tiene más cantidad por tanto el colacao también como el azúcar moreno es azúcar pintado de marrón en cuarto lugar tenemos también los polialcoholes los polioles o alcoholes de azúcar que son unos aditivos que los encontramos en diferentes alimentos generalmente dulces como pueden ser por ejemplo los típicos sándwiches estos sin azúcar del mercadona o unos polos de limón que me acuerdo que vendían y que se consideran como un tipo de hidratos que no necesariamente son artificiales sino que a veces los encontramos de forma natural por ejemplo en algunas frutas además no solo se utilizan para endulzar los alimentos sino que también se utilizan por ejemplo con otras aplicaciones en la industria de la alimentación como por ejemplo para mejorar la textura de ciertos alimentos etcétera es decir tienen mucho uso y no solamente están en este tipo de alimentos hay muchos tipos de polialcohólicos y por ejemplo entre ellos podemos mencionar el eritritol que lo podemos encontrar como aditivo con la nomenclatura E968 el xilitol que sería E967 el sorbitol E420 el malitol E965i etcétera además hay que tener en cuenta que los polialcohólicos no son totalmente acalóricos sino que tienen de media unos 2,4 kilocalorías por gramo de peso y hay una excepción que la tendríamos en el eritritol que en vez de ser digamos con 2,4 kilocalorías por gramo de peso es prácticamente acalórico entonces podemos considerar que no tiene calorías de todas maneras como se utilizan en muy poca proporción pues apenas van a interferir en la dieta pero bueno eso que si tienen aporte calórico y van a digamos que se pueden contar dentro de la dieta en este caso este tipo de edulcorante va a tener ciertos beneficios y ciertos inconvenientes perdón como inconveniente principal es que tienen un efecto laxante produce lo que se llama diarrea osmótica y no se recomienda nada en el caso de personas que tengan el síndrome de intestino irritable pasa algo parecido a lo que le pasa a alguna gente con las legumbres que básicamente le sientan mal y le causan diarrea entonces esto va a provocar además una pérdida de agua por lo que es importante que si te pasa te hidrate de manera correcta no con acuario y bueno también hay que decir que tiene ciertas soluciones porque que te cause en efecto laxante va a depender en gran parte de la persona y además a cada persona le va a afectar de manera diferente una dosis u otra es decir por ejemplo a lo mejor a Pepito si se toma 10 gramos estoy poniendo números totalmente aleatorios y no se toman estas cantidades pero si se toma 10 gramos de xilitol le van a causar diarrea pero a lo mejor Juanito en vez de 10 gramos necesita en total 5 gramos y ya le está causando diarrea pero de todas maneras el eritritol se ha visto que por el tamaño de la molécula que es más pequeño que el resto de polialcoles es el que causa menos diarrea de todos y después también estaría el xilitol que también causa algo menos que el resto de los polialcoles además afectan más a la diarrea si se consumen en alimentos líquidos que si se consumen en alimentos sólidos y bueno afectan más cosas pero otra de las soluciones que se da para la diarrea y que se ha visto en algunos estudios que se contrarresta con algunas fibras como puede ser la goma de guar por último también como beneficio podemos decir que tienen un efecto prebiótico ya hemos hablado antes de lo que era la microbiota pues digamos que los polialcoles o alcoholes de azúcar pueden servir digamos como alimentos a estas bacterias que tenemos en el intestino y pueden tener algún beneficio bueno en este sentido es decir que digamos que yo los considero como una opción no tan mala porque podrían tener algún beneficio pero hay que tener en cuenta que pueden tener un efecto lasante bueno y dentro de esto si tienes la opción de elegir pues como ya he dicho la mejor opción va a ser el eritritol porque nos va a causar menos diarrea o el chilitor y en quinto lugar tenemos ya digamos el edulcorante de moda el que todo el mundo cree que es la salvación y vamos a hablar de la stevia la stevia es básicamente una planta que es la stevia rabaudiana y que se ha utilizado de forma tradicional en algunas culturas pero que no se ha utilizado como edulcorante sino que se utilizaba por ejemplo en infusiones etcétera y se ha visto que puede tener ciertos beneficios como pueden ser mejoras en la presión arterial reducir la hiperglucemia tiene mejor saciedad que el azúcar es decir comparando a dos personas que comen azúcar o que comen el mismo alimento pero endulzado con stevia se ha visto que en las comidas de después no se compensan las calorías que se dejan de tomar por el azúcar también se ha visto que tiene algún papel como protector hepático por ejemplo que puede ayudar a combatir la obesidad esto es muy relativo o que por ejemplo mejora o ayuda a mejorar mejor dicho podría ayudar a mejorar la sensibilidad a la insulina sin embargo como digo no es algo que se haya utilizado como edulcorante de forma tradicional pero sí como hoja para infusiones entonces ahora mismo en España por lo menos y creo que en toda Europa es legal únicamente venderla en forma de infusiones pero como edulcorante no es legal en lugar de esto lo que nos venden que nos encontramos en las tiendas es glucósido de steviol que no es más que un extracto de la stevia que se extrae a altas temperaturas y después se pasa por un procesamiento y en definitiva tenemos el polvillo o el formato que nos encontremos en la tienda que tampoco es natural como mucha gente cree al final es otro procesado más y que lo podemos encontrar en los ingredientes con la nomenclatura de E960 que es lo que pasa que cuando nos están vendiendo el glucósido de steviol en este caso que nos venden como stevia ya poniendo la palabra stevia pueden poner que es stevia aunque solo tenga un porcentaje muy pequeño y normalmente le ponen a lo mejor un 1% de glucósido de steviol a los edulcorantes que nos venden en los supermercados y el resto lo rellenan con otras cosas por ejemplo lo que le suelen meter mucho es el eritritol del que hemos hablado antes que es un polialcohol y que también tiene un sabor dulce es decir nos están vendiendo eritritol como si fuera stevia en definitiva no es una mala opción porque ya hemos visto que es de los polialcoles es el mejor pero nos están vendiendo algo que no es lo que estamos creyendo que compramos y para mí esto es un engaño en cuanto a la cantidad diaria recomendada de stevia o mejor dicho de glucósidos de steviol que no deja de ser un aditivo se recomienda un máximo de 4 miligramos por kilo de peso corporal y día que como veremos ahora comparándolo con otro edulcorante es de las cantidades más pequeñas o si no es la más pequeña de las que se recomiendan comparando con el resto de edulcorante ah y por cierto yo no tengo claro que el glucósido de este biol tenga los beneficios que hemos dicho que se le atribuyen a la stevia rabaudiana es decir esto es algo que hay que tener en cuenta que la stevia sea buena no significa que el glucósido de este biol lo sea también otra alternativa que encontramos y que es la que normalmente tienen en todas las cafeterías es la sacarina que bueno es un edulcorante y que existen diferentes tipos de sacarina pero la que normalmente nos ponen es sacarina sódica la sacarina es un aditivo además que tiene la nomenclatura cuando vemos los ingredientes de E954 es importante decir que la sacarina de por sí tiene un sabor algo amargo un regusto amargo por eso se suele acompañar con otros edulcorantes por ejemplo el más común suele ser el ciclamato que es E952 la sacarina se ha relacionado en algunas ocasiones con el cáncer de vejiga por los estudios principalmente que se hicieron en ratas pero después se descubrió que el mecanismo que producía el cáncer de vejiga en las ratas por la sacarina no es aplicable en los humanos y de hecho se han hecho algunos estudios que con la dosis al menos recomendada hacen que se considere como segura para los humanos y también se han hecho estudios en monos y parece que no hay incidencia de mayor cáncer en cuanto a la ingesta diaria recomendada de sacarina es más o menos de bueno más o menos no es exactamente la que dicen de 5 miligramos por kilogramos de peso corporal y día y bueno en cuanto al ciclamato que como digo suele ir acompañando a los que nos venden como sacarina su nomenclatura es E952 y es el más polémico de todos los edulcorantes probablemente de hecho está actualmente prohibido en Estados Unidos y lo podemos encontrar por ejemplo en la Coca-Cola Cero está prohibido y es polémico porque también se ha relacionado bastante con el cáncer y en este caso no hay nada que lo termine de aclarar pero bueno las autoridades aquí en Europa dicen que es seguro y nos dan una ingesta diaria recomendada de 11 miligramos por kilo de peso por ejemplo yo puedo mencionar un estudio que he visto en monos en el que si es verdad que en los monos había más incidencia de cáncer cuando tomaban ciclamato pero es que le daban una dosis que sería equivalente a tomarse unas 30 latas de Coca-Cola cero al día o sea que tampoco creo que sea algo muy importante además de que en el estudio se decía también que la concentración de cáncer que se daba en los monos que tomaban el ciclamato era una concentración bastante normal en general en la especie en cuanto a todo lo que he estudiado yo y he visto sobre esto no me atrevería a pronunciarme sobre si es seguro o no así que simplemente tendría más precaución con este tipo de edulcorantes intentaría reducirlos todo pero este consideraría como una de las peores opciones y intentaría eliminarlo siempre que sea posible no va a pasar nada en verdad si va a tomar una dosis muy pequeña pero bueno siempre hay que tener el principio de precaución en cuenta porque que algo no haya causado daño no significa que no pueda causarlo otro de los edulcorantes más conocidos que encontramos es el aspartamo que se conoce como E951 cuando vemos los ingredientes en la etiqueta y que al final se forma a partir de la fenilalanina y el ácido aspartico no es apto o no se puede tomar por personas que tengan fenilcetonuria porque estas personas no son capaces de metabolizar la tirosina a partir de la fenilalanina bueno aparte de esto es importante decir que no resiste a las temperaturas altas al contrario de los otros edulcorantes de los que hemos hablado por tanto no se recomienda su utilización para cocinar por ejemplo si vas a hacer un arroz con leche y quieres sustituir el azúcar no lo sustituyas por azúcar al menos mientras estás cocinando si lo echas a posteriori sí puedes hacerlo se ha relacionado con cáncer porque durante su metabolización produce una sustancia que parece ser cancerígena pero esta sustancia también se produce por ejemplo cuando metabolizamos algunas frutas y las cantidades en las que se produce son tan pequeñas que al final no tienen impacto en cuanto a los estudios que hay que pueden relacionar el consumo de aspartamo con el cáncer no existe suficiente evidencia como para decir que el aspartamo pueda provocar cáncer al menos si cumplimos con las dosis diarias recomendadas lo que también hay es algún estudio que puede relacionarlo con parto prematuro en mujeres embarazadas por eso como es solo una época del año pues aunque te guste mucho el aspartamo yo mientras estuviera embarazada que en mi caso no va a pasar no recomendaría tomar aspartamo simplemente por el principio de precaución por último en cuanto a la dosis recomendada en el aspartamo es de 40 miligramos por kilogramo de peso que como vemos es bastante más alta que en el resto de los edulcorantes que hemos visto y por último vamos a hablar también sobre otros dos edulcorantes quizás algo menos conocidos pero que son el acesulfame K o acesulfame potásico y la sucralosa el acesulfame K tiene el código E950 y es un edulcorante que tiene sabor amargo por tanto se suele combinar también con otros edulcorantes que normalmente suele ser en este caso con aspartamo igual que antes con la sacarina hablamos de que se combinaba con ciclamato en este caso se le suele añadir aspartamo además es un edulcorante que no se metaboliza en el cuerpo sino que lo excretamos a través de los riñones y la verdad es que en cuanto a su seguridad considero que hay muy pocos estudios al respecto porque por lo que no me puedo decir ni que lo considere más seguro o menos pero las autoridades sí que lo consideran seguro y ponen una ingesta diaria recomendada de 9 miligramos por kilo de peso tampoco tengo mucho más que decir sobre este edulcorante porque como digo tampoco es que esté muy estudiado y luego tendríamos también la sucralosa que tiene el código como aditivo E955 que se obtiene a partir del azúcar manteniendo su sabor dulce de hecho es mucho más dulce que el azúcar pero es prácticamente acalórico por tanto le quitaríamos aquí el inconveniente que tiene el azúcar de sus calorías pero sí es importante decir que no resiste a altas temperaturas por tanto pasa como pasaba con el aspartamo es decir que no es adecuado para cocinar pero sí que se utiliza mucho en diferentes alimentos sobre todo porque se disuelve muy bien en diferentes sustancias por ejemplo se disuelve bien en agua en etanol etcétera todavía considero que también hay que estudiar más sobre su seguridad lo que sí se ha visto es que puede afectar de manera negativa a la microbiota y se deberían hacer más investigaciones sobre la interferencia en el metabolismo con la absorción o el metabolismo de algunos medicamentos ya que podría interferir que se estén consumiendo ciertos medicamentos con el consumo de sucraloso de todas maneras bueno de todas maneras no de todas maneras se considera como un edulcorante seguro que en Europa tiene una cantidad diaria recomendada de 15 miligramos por kilo de peso corporal aunque me gustaría recalcar que en Estados Unidos igual que hablábamos antes de que el ciclamato por ejemplo está prohibido pues aquí veo que hay una diferencia bastante grande porque es un tercio la cantidad diaria recomendada de Estados Unidos de la que tenemos aquí en España y serían 5 miligramos por kilo de peso corporal bueno y como acabo de enrollarme bastante acabo de meter aquí muchísima información recapitulándolo todo un poco y simplificándolo un poco más simplemente me quedaría con tres edulcorantes los demás intentaría eliminarlos y sobre todo habría que tener en cuenta que hay que consumirlos en moderación es decir ninguno lo introduciría como un alimento principal en la dieta ni como introducirlo en todas las comidas pero sí que se pueden consumir de forma moderada y las tres mejores opciones son para mí en primer lugar la miel que ya hemos visto que sí que tiene calorías pero además aporta también otros nutrientes y bueno la cantidad diaria admisible que llevo todo el vídeo diciendo recomendada y en realidad me refiero a admisible porque no se recomienda si recomiendan menos si es posible sería de 30 gramos de miel diario porque ya hemos visto cuál era la de azúcar y etcétera y luego tendríamos también el eritritol que ya hemos visto que es un polialcohol su código E968 y suele ser el que va acompañando normalmente a los glucósidos de este biol que curiosamente es el tercero que podría ser más recomendable en cuanto al eritritol tiene unas 0,2 calorías por gramo de peso y se podría destacar que puede tener efecto prebiótico pero que en dosis altas puede causar diarrea por lo que tendríamos que tener cuidado con esto y en cuanto a la ingesta diaria admisible la verdad es que no he conseguido encontrarla y creo que ni siquiera existe y por último tenemos también la stevia que ya hemos visto que lo que nos venden no es stevia sino que son glucósidos de este biol que sí que parece que podría tener la stevia algunos beneficios pero no está tan claro con los glucósidos de este biol cuyo código sería el E960 se considera prácticamente sin calorías y ya hemos visto que suelen vendernos lo acompañado con eritritol y la dosis diaria admisible sería de 4 miligramos por kilogramo de peso corporal el resto de los edulcorantes la verdad que intentaría eliminarlos y estos tres serían los que consumiría pero de forma esporádica no como algo normal y bueno simplemente quería hablar de esto por hoy así que espero que os haya sido de utilidad el vídeo y si es así dejarme una manita arriba si no dejarme una manita abajo también podéis dejarme un comentario expresándome si os ha parecido bien si os ha parecido mal cuáles son los edulcorantes que vosotros soleis consumir porque no he hablado de todo existen más y en definitiva generar un pequeño debate en los comentarios ya estáis escuchando el podcast o estáis en youtube y simplemente eso que muchas gracias por haber aguantado hasta el final un saludo y a seguir creciendo ¡BOO!